Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que voy a dedicar ahora a un elemento que está presente en nuestras vidas individuales, colectivas, nacionales, etc. desde tiempos inmemoriales y uno de los factores que hace que nuestras vidas individuales y colectivas sean como son en gran parte, es una de las explicaciones, es uno de los factores, me refiero a las decisiones, a las decisiones desastrosas, a las decisiones que llevaron a pésimos resultados, a las decisiones que produjeron derrotas, hundimientos, catástrofes y que constituyen una serie interminable, una serie interminable de la historia humana. No sé quién fue el primero que dijo una frase que la he visto repetida en distintas partes, que es la historia humana no es otra cosa que el registro de los crímenes, miserias y locuras. Y en gran parte es así, por lo menos la mitad es así, la otra mitad, como dice Will Durant, es la historia de los logros que la humanidad consigue a lo largo del tiempo que se van acumulando y que están a la vista nuestra, que son la ciencia, la tecnología, las artes, todas esas cosas que quedan y que van, en algunos casos, las tecnologías mejorando nuestro nivel de vida y al mismo tiempo siendo más peligrosas nuestras vidas simultáneamente. Y vamos a examinar un poco esto que es bastante obvio, no estoy aquí descubriendo nada. Vamos a ver qué hay detrás de estas decisiones desastrosas y en algún momento les voy a mostrar unos dos o tres libros relativos a ejemplos de los miles o millones de ejemplos que se podrían hacer. Partamos por lo primero, la base de todo esto. La base de todo esto es lo limitado que es nuestra capacidad de cálculo respecto a las consecuencias de nuestras decisiones. Tan simple como eso. Limitadísimo. Y esto no tiene que ver con que el que tomó la decisión era una persona poco inteligente o no. Tiene que ver con el abismo infinito que hay entre aquello que podemos calcular y la complejidad de la realidad, sus incontables, innumerables interacciones y efectos colaterales que a su vez producen otros efectos y que escapan completamente a nuestra capacidad de previsión. Creo que todos hemos experimentado en un plano muy modesto, en un plano muy banal, en un plano afortunadamente muchas veces sin grandes estropicios, lo insuficiente que son nuestros cálculos, nuestras acciones basadas en un cálculo. Vamos a hacer tal cosa para conseguir tal otra. Y resulta que la realidad nos muestra que la cuestión era bastante más complicada y no funciona así. No funciona así. Y esto no es solamente un problema que atañe a la mente humana. Esto es un problema que atañe a cualquier agente calculador, incluyendo en esto una supercomputadora. En distintos programas, creo yo, por lo menos unas dos o tres veces he tocado el tema del efecto horizonte, que es una expresión que se usa en el campo de la informática relacionada con el ajedrez, con los programas de ajedrez. Los programas de ajedrez actuales, pero esto se aplica a cualquiera, a cualquier programa de cualquier época de ajedrez. Por mucho que calculen y calculan mucho más que nosotros, tienen un límite que es pequeñísimo, es un límite que no se aproxima siquiera ni de lejos a la totalidad de los cálculos que serían necesarios para resolver realmente el tema de qué es lo que hay que hacer. Y el cálculo que hace un computador, un programa de ajedrez, por mucho más profundo que sea su análisis, está limitado, tiene un tope y ese tope está muy por debajo de todas las posibilidades que habría que estudiar para poder realmente llegar a una resolución. Todas soluciones en que encuentra uno de estos programas, así como las que encontramos nosotros, nuestros cálculos acerca de lo que hay que hacer, son aproximaciones, son achuntes completamente alejados de lo que podríamos llamar una conclusión final y definitiva. Nuestros cálculos están limitados y esto es uno de los elementos que ha llevado a muchísimos desastres porque salvo en casos extremos, en situaciones extremas en que un solo paso más y se produce un resultado claramente malo o claramente bueno. Estamos a un paso de un abismo, no necesitamos hacer un cálculo muy profundo para saber que si damos un paso más vamos a caer. Pero hay muchas situaciones, la gran mayoría de las situaciones que están alejadas las consecuencias de nuestra capacidad de cálculo. Hay una historia que a mí me gusta mucho y la he contado creo aquí alguna vez por algún motivo, un cuento chino de el padre y su hijo al hijo le regalan un caballo precioso. Entonces llegan los amigos del padre y le dicen que suerte la de tu hijo le regalaron un caballo. no sabemos si es buena suerte dice. Al otro día el chico sale en el caballo y galopa, se cae y se quiebra una pierna. Entonces llegan los vecinos del padre y le dicen que mala suerte tu hijo. No sabemos si es mala suerte dice. A la semana siguiente hay una operación militar y no pueden reclutar a este joven porque está con una pierna rota. Así es que llegan los, ustedes ya se imaginarán, llegan los vecinos de este caballero y le dicen que buena suerte. No fue a la campaña militar a asumir los peligros que entraña. No sabemos, dice el padre, si es buena o mala suerte. En efecto, la campaña militar no produce ningún peligro, no hay derramamiento sangre, el enemigo se rinde y todos los soldados que van a esa operación vuelven ricos con el botín. Entonces los papás, el papá de este niño recibe otra vez las visitas de la gente que dice que mala suerte. Y así sucesivamente las iteraciones. ¿Qué es lo que es mala suerte? ¿Qué es lo que es buena suerte? Hay otra historia que le he contado no hace mucho de ese rey asiático, creo que el rey de, el rey Creso, el rey de Lidia que le dice a un a un personaje importante en la historia griega, estamos hablando de la antigüedad clásica, ¿no? Le señala acerca de un griego que ha muerto hace poco le dice que hombre más afortunado fue ese y él le dice, no podemos saber quién es afortunado o no hasta el día de su muerte, porque hasta el último día puede todo darse vuelta. Bueno, historias como esta y millones y todas apuntan a lo mismo, que es imposible calcular y llegar a una conclusión respecto a qué es lo conveniente dada la enorme e infinita cantidad de iteraciones entre los factores que están vinculados con nuestra vida con nuestra... Entonces ¿cuántas campañas militares? ¿cuántas? no campañas militares solamente, guerras completas ¿cuántas decisiones de gran calado han terminado en una ruina espantosa? porque no se pudo calcular todo y resultó una situación absolutamente negativa una situación que no estaba en los cálculos es una frase que ustedes van a escuchar menudo no estaba en nuestros cálculos y la pregunta que uno se hace es si hay algún cálculo que esté en nuestros cálculos agreguemos a esto una cosa que complica todavía más el cuadro primero tenemos que independientemente que uno sea una persona absolutamente o incluso una máquina que no tiene sentimientos ni pasiones ni nada y que calcula simplemente de forma puramente técnica científica ya les dije es imposible calcular todas las posibilidades y por lo tanto siempre hay un espacio enorme de incertidumbre pero en el caso de los seres humanos se agrega otro factor que estos cálculos tienen que ver con lo que vamos a hacer para satisfacer algo que no no es forma parte del cálculo porque el cálculo es meramente un instrumento nuestra pasión nuestro interés nuestros prejuicios nuestra agenda a partir de ahí tenemos un motivo para actuar y una vez que tenemos un motivo para actuar nacido de pasiones nacido de intereses nacido del amor o del odio a partir de ese momento decimos ok cómo lo conseguimos y empieza este proceso de cálculo que a su vez está limitado por la infinidad por la infinitud de la vida y lo finito del cálculo antes de continuar con esto ustedes me van a permitir estimados amigos que les cuente de la base de administradoras administradores.cl que es un lugar donde usted si está buscando un administrador para su edificio para su condominio va a encontrar ahí los currículum profesionales de miles de administradores y por lo tanto va a poder escoger con pleno conocimiento de causa en este caso porque la base de administrador es limitada hay miles pero miles no es infinito usted va a poder encontrar la persona que necesita baseadministradoras.cl Luego les quiero recordar el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar que atiende online o presencialmente atiende en temas de psiquiatría para adultos de psicología para todas las edades fonaudiología infantil y evaluaciones y peritajes de distinto tipo psicológico como el test de Rorschach evaluación neuropsicológica etc. Es muy importante esto porque no solamente muchas veces nos dejamos estar con respecto a nuestros propios problemas que luego muy rápidamente se pueden agudizar y caemos en situaciones muy desagradables depresiones profundas o perdemos nuestra pega porque nos hemos puesto muy rabiosos en fin millones de cosas que nacen siempre con un pequeño síntoma y luego empeoran muy rápido peor todavía el caso de los niños con los cuales no tenemos el mismo contacto los niños viven en su propio mundo por mucho que uno los quiera los atiende esté con ellos ellos tienen su mundo propio y por lo tanto no estamos siempre al tanto de pequeñas señales que sí podemos captar en nosotros mismos o en nuestras parejas nuestros esposos esposas etc. pero los niños más difíciles están en un mundo distinto y también los niños pueden tener problemas que no detectamos hasta que ya es demasiado tarde y se pueden ocurrir situaciones muy pero muy duras como yo he conocido algunas que no quiero ni contar así es que el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar es una buena respuesta ellos tienen un local que ustedes están viendo la dirección acá en Ñuñoa y tienen ese teléfono Instagram me parece que es eso se pueden contactar también bueno se pueden contactar de esas maneras al Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar para los amigos de este programa que tienen un negocio como por ejemplo un hotel no muy grande no muy chico o un restaurante o un centro comercial tampoco no muy grande no muy chico todo ese tipo de establecimientos que tienen que atender público que tienen que manejar temas de contabilidad pagar impuestos mercancía bodega tránsito movimiento de materiales que se yo bueno hay un software ideal para controlar todas esas cosas para la mejor gestión para esas empresas y es el que le ofrece ICG Chile que es una subsidiaria de una empresa europea de informática que está operando en este campo desde hace 37 años más o menos por lo tanto casi coinciden con el nacimiento de la bueno de antes de la informática antes del internet quiero decir han durado todos estos años porque son muy buenos porque se han renovado porque tienen un programa excelente que les ha permitido constituirse en una importante player de estas materias en Europa y ahora están en Chile con ICG Chile si usted tiene problemas para gestionar este tipo de negocio que le he mencionado esta es la solución ICG Chile contáctese con ellos y averigüe de más detalles y termino este bloque con Climo la mejor climatización que usted pudiera encontrar el mismo aparato le sirve en verano en invierno en todas las estaciones del año le filtra al aire está conectado a internet funciona con un poquito de electricidad no hay olores no hay humo no depende usted del camión de esto del otro silencioso estupendo estimado amigo miclimo.com dos premios han ganado por la calidad de los dispositivos que instalan y por la calidad del servicio eso es súper importante no basta con instalar una maquinita que hace alguna cosa hay que mantenerla funcionando bien a lo largo de los años es una de las razones por las cuales mi climo ganó dos premios internacionales les decía que a la inevitable limitación de los cálculos sean hechos por una persona o incluso por una supercomputadora por la infinidad del mundo por la infinidad de la vida por la infinidad de las situaciones porque en última instancia estamos lidiando con el universo en cierto sentido y las iteraciones son infinitas y nuestros cálculos abarcan unos pocos factores y tratan de calcular sus relaciones motos a causa y efecto pero es muy difícil incluso como les decía en un campo en un universo limitado como un tablero ajedrez imposible pero además está el hecho los motivos los motivos nacen no de los cálculos sino que de nuestras de nuestras psiquis de de nuestros deseos de nuestros intereses de nuestras pasiones y eso ayuda a distorsionar el cálculo que ya era siempre y va a ser siempre incompleto lo va a distorsionar la persona que desea hacer algo no solamente se va a enfrentar con que su cálculo no va a poder considerar todas las todas las iteraciones sino que además incluso dentro del rango el ámbito en que sí puede calcular va a estar inclinado a ver lo que quiere ver y ser ciego ante lo que no quiere ver las pasiones van a distorsionar su juicio su cálculo no estoy diciendo ninguna novedad usted lo puede observar en sí mismo y a los demás a cada paso hasta qué punto lo que desean lo que quieren la rabia los amores distorsionan completamente juicios a veces sobre las cosas más simples sobre estas materias como les decía hay infinidad de ejemplos y yo entre paréntesis he tocado este tema porque vivimos tiempos en que hay sectores en nuestro país y en todas partes que tienen ideas grandiosas acerca de cómo debería ser la sociedad la cultura la civilización humana y piensan en grande pero piensan mal piensan mal porque piensan en grande eso ya de por sí de por sí garantiza que se van a equivocar se van a equivocar porque no pueden considerar todas las variables y se van a equivocar porque esas ideas que tienen sobre cómo debieran ser las cosas y qué es lo que hay que hacer para lograr que se hagan de ese modo están totalmente distorsionadas por prejuicios por clichés por pasiones por odio por muchas rabias algunos viven toda la vida en el resentimiento y es el motor el combustible y el motor de sus acciones y por lo tanto de sus cálculos para llevar a cabo esas acciones voy a aquí nombrarles solo unos pocos ejemplos más o menos vistosos o menos dramáticos ustedes saben que en el año 44 a.C. Julio César fue asesinado por un grupo de conspiradores del senado romano gente linda de la oligarquía romana esos oligarcas ese senado presidía políticamente una república que ya estaba corrupta hasta el tuétano que de república tal como la entendemos nosotros incluso tal como la entendían ellos tenía cada vez menos era en realidad una oligarquía más que una república se repartían todas las posibilidades de ganancia se quedaban con la mayor parte o casi todas las tierras que conquistaban con su sangre los soldados romanos no sabían administrar esta enorme entidad que estaba surgiendo acumulativamente el imperio de facto porque había provincias en España había en Asia en Grecia se había convertido también en provincia de Roma y había que administrar esas cosas y llegaban estos tipos no sabían de administración lo único que querían era ir a saquear esas provincias eso a su vez producía levantamientos que tenían que ser extinguidos a sangre y fuego era un desastre pero aparece este señor Julio César que conquista crea una nueva provincia para Roma la Galia está 10 años combatiendo contra los galos contra los germanos empieza el senado a entrar en sospechas de que el hombre está haciendo lo que se le da la gana que el hombre se está haciendo demasiado famoso demasiado importante demasiado rico empiezan a surgir entonces las envidias y los temores de que este Julio César iba a destruir la república e iba a instaurar la tiranía entonces deciden matarlo y ahí está el cálculo equivocado nacido de esta pasión envidias temores celos contra contra este tremendo personaje que era Julio César deciden matarlo y lo asesinan con la idea de restaurar la república sin darse cuenta que la república estaba muerta ya en lo esencial sin darse cuenta que la república tal como existía era inviable en la nueva circunstancia y sin darse cuenta además mirando incluso más a corto plazo que el asesinato de César no iba a ser otra cosa que traer a otro a otro tirano más o menos disfrazado como fue Octavio el sobrino de Julio César al cual ellos mismos después de esos mismos ese mismo senado lo iba a considerar Augusto asesinaron a César y asesinaron la república no calcularon lo que iba a suceder al día siguiente del asesinato no calcularon que las condiciones sociológicas militares y políticas ya no daban para la reconstitución de la república no calcularon que el sobrino un cabro chico todavía creo que tenía en ese momento 18 años o algo por el estilo el sobrino de César Octavio se iba a convertir en líder de las legiones que no se habían desmovilizado existía ese factor nuevo ejércitos permanentes y que iba a entrar en tratos con uno de los generales de César Marco Antonio con Lépido otro personaje que iban a venir batallas donde se iba a desangrar Roma porque los asesinos formaron un ejército supuestamente para volver a luchar contra este tirano que se ve esta tiranía que se venía y fueron derrotados en una batalla y más sangre se derramó proscripciones los vencedores mataron a más de mil personajes de esa misma aristocracia y por lo tanto la tiranía si es que podemos llamarla así el gobierno unipersonal disfrazado de una manera u otra como lo hizo Octavio Augusto vino igual no pudieron calcular no calcularon cegados por el odio que le tenían a César cegados por este prejuicio de que ellos representaban algo superior que era la república a pesar de que ya en la ráctica esa república vista como la veían no existía hacía mucho rato y entonces la consecuencia fue que en vez de tener a Julio César que era un hombre que había demostrado en comparación con otros líderes de su época bastante misericordia había perdonado la vida de muchos de sus enemigos era un hombre de gran inteligencia en vez de decir ok veamos que hace este hombre esperemos a ver que hace Julio César como reforma el estado romano vayamos viendo más adelante tomemos pequeñas medidas pongámonos en contacto con él lleguemos a acuerdos políticos en vez de hacer eso deciden matarlo y no restituyen la república sino que yo diría confirman confirman el fin de la república ese fue el asesinato de Julio César después tenemos ya en un plano más pequeño otro error monumental que costó que le costó su imperio a Napoleón Bonaparte la invasión de Rusia en 1812 con la gran armée el gran ejército no calculó no calculó todas las complicaciones que surgirían en esa campaña no calculó por ejemplo que las autoridades rusas iban no a rendirse no a llegar a algún acuerdo sino que se huyeron de Moscú y él llegó a una ciudad vacía una ciudad en gran parte en llamas sin abastecimientos o sea le pegó un puñete al aire no tenía ya nada más que hacer ahí no logró terminar la guerra a su favor llegó el invierno tuvo que retirarse porque no tenía abastecimientos y en esa retirada como ustedes saben la gran armée fue diezmada y Napoleón quedó literalmente destruido política y militarmente porque no calculó no tomó en cuenta todos los elementos de una campaña en Rusia no tomó en cuenta cómo iba a reaccionar el emperador el zar ruso no tomó en cuenta cómo iban a reaccionar los soldados rusos reclutados a la fuerza pero que en un momento dado fueron aleonados a luchar contra las tropas napoleónicas no consideró la llegada del invierno no tomó en cuenta que iban a quemar Moscú no se le ocurrió que el zar en vez de firmar una paz de alguna clase como habían hecho otros derrotados por Napoleón se iba a retirar dejándolo por lo tanto sin lograr su objetivo político un desastre monumental monumental una decisión monumental un desastre monumental las dos cosas van de la mano y luego tenemos otro otro ejemplo que ya no es una campaña sino que es una guerra completa en que tenemos la misma cosa y me refiero a una guerra que he mencionado a muchas oportunidades incluso creo que es un programa especial dedicado un día sábado a la guerra franco-prusiana poco conocida quizás algunos de ustedes nunca habían oído hablar que hubo una guerra franco-prusiana en 1870 de esa guerra les quiero ya mostrar un libro yo tengo varios libros sobre esa guerra pero este es el que me parece mejor más entretenido más colorido que es este la guerra franco-prusiana de Geoffrey Bavro excelente libro excelente escrito a todo nivel al gran nivel político al nivel de la campaña de las batallas en esta guerra murieron antepasados míos de los dos lados alemanes y franceses hasta entrado al siglo XX tenía yo una abuelita que hacía mención a cosas relacionadas con esta guerra y por qué digo que fue un gran error porque el emperador que gobernaba Francia en esa época el sobrino Napoleón I se llamaba Napoleón III era un tipo muy curioso que hizo cosas buenas y malas para Francia en el periodo entre 1850 y 1870 y sin considerar sin considerar todos los factores simplemente movido por el miedo al crecimiento que estaba celebrando el reino de Prusia que acababa de vencer a los austríacos que había salido con la suya en otras campañas que se estaba convirtiendo en un poder creciente dentro de Europa empezaba a proyectar sombra aparentemente sobre Francia sin considerar el 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 gran número de de soldados que tenía el ejército prusiano los adelantos que habían logrado en una serie de campos puramente técnicos por ejemplo los cañones de acero que disparaban o buses que estallaban en impacto eso no existía hasta que lo inventaron y lo desarrollaron en Krupp en Alemania todas esas cosas no las considero se dejó arrastrar aquí por la pasión de una manera absoluta la pasión de las multitudes parisinas les he contado esas multitudes que se agolparon alrededor del edificio donde sesionaba la asamblea que tenía había una asamblea a pesar de que una sesión especial que se había citado por un telegrama de los prusianos que les parecía insultante y se desató la pasión de las multitudes que irían en guerra contra los prusianos arrastraron en su pasión o en su miedo a la asamblea y se generó una situación que llevó a que Francia declarara la guerra a la prusia Francia con un ejército que era la tercera parte número del prusiano con una artillería anticuada con un desorden impresionante mi abuela se acordaba siempre decía se hablaba recordaba ese general que había dicho que las tropas francesas estaban listas para todas que tenían hasta el último botón de su chaqueta fue una frase verdadera que dijo un general estamos listos hasta el último botón bueno no era así fue un desastre monumental monumental para Francia una mala decisión no se tomaron los cálculos una decisión grande un desastre grande después tenemos podría seguir como les digo con millones de ejemplos he tomado algunos nada más tenemos el caso y aquí les voy a mostrar otro libro de la primera guerra mundial de la manera loca sin cálculo con un cálculo ridículo repleto de pasiones sobre todo la pasión de la soberbia que llevó a los austríacos a Alemania que también cayó en los mismos errores a desatar la primera guerra mundial y en este libro que también es de Geoffrey Bauro que es muy buen escritor está eso y por eso que se llama el libro una catástrofe loca una loca catástrofe una catástrofe de locura el comienzo de la guerra mundial y el colapso del imperio de Habsburgo el imperio austro-húngaro se hizo pedazos al final de esta primera guerra mundial lo mismo ningún cálculo cero cálculo ni siquiera en el plano concreto y específico de lo militar y lo político cero cálculo correcto de los alemanes que pensaron que podían permitir darle carta blanca como hicieron a los austríacos que eran sus aliados para que guerrieran contra los serbios creyeron que las cosas se iban a contener allí otros al mismo tiempo querían una guerra más grande porque tenían la idea que podían derrotar rápidamente a Francia tenían miedo de que Francia creciera tenían miedo de que Rusia creciera y un cálculo tras otro equivocado de los alemanes y de los austríacos pero también cálculos equivocados de los que serían de Francia e Inglaterra principalmente y de Rusia llevaron a este desastre monumental que fue la primera guerra mundial cuando uno lee los detalles de las razones que se daban y que daban los altos dirigentes políticos y militares de todas las naciones que entraron en el conflicto los beligerantes cuando uno ve lo corto el corto alcance de sus juicios lo superficial de sus raciocinios y de sus cálculos y la preponderancia abrumadora de sus pasiones hay uno empieza a entender porque la historia humana es como es y ya que estamos pasando a guerra voy a pasar a otra pero antes estimados amigos antes voy a voy a recordarles algunos auspiciadores invierta en USA ya sabe invierta en USA.cl es una empresa norteamericana chilena norteamericana que está en la red que le facilita total y completamente su inversión en Estados Unidos ofreciéndole primero opciones de inversión por si usted no sabe de dónde invertir franquicias propiedades inmobiliarias de todo tipo le abre cuenta corriente en bancos norteamericanos le consigue crédito en esos bancos le ayuda a constituir sociedad comercial en Estados Unidos le consigue viceresidencia todo 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 en invierta en USA.cl y ahora si lo que usted quiere es librarse personalmente o agente de su empresa o de su familia de hacer diligencias que son imposibles de hacer para usted o muy antipática o muy pesada es transportar una cosa y ir a buscar algo objetos que se mueven en el espacio y el tiempo Ideal Service en la región metropolitana está a su servicio 3.500 clientes ¿qué significa esto? cualquier cosa se me quedó el celular en no sé dónde en el en el paradero 38 la rana venía no puedo ir no tengo tiempo no tengo ánimo Ideal Service tengo una empresa que todos los días tiene que ir a buscar unos documentos a tal parte y traerlo Ideal Service todo tipo de trámites de movimiento de documentos de paquetes de cosas de ese tipo Ideal Service trámites para empresas para particulares y service.cl mira usted cómo saca de apuro esta empresa porque en muchas ocasiones no es uno el que puede llevar a cabo una diligencia de este tipo y ahí está Ideal Service a su servicio les recuerdo Oxinoba amigos este producto este sobre con un polvito que se mezcla con agua ustedes están viendo aquí la imagen se convierte en una colonia de bacterias y con esa colonia de bacterias una vez que ustedes vierten ese litro de agua lleno de bacterias esas bacterias se comen a las que producen mal olor esto es especialmente adecuado para pozos sépticos donde se junta excremento y por lo tanto los malos olores son espantosos o también en casas comunes y corrientes que tienen salida a la alcantarilla al sistema a la red de agua potable y de aguas hervidas pero igual se va juntando material orgánico en el sistema cañerías así es que oxinova estimados amigos continúo con higiena academia de música higiena producciones me parece que su producción es higiena ahí están viendo ustedes clases de canto de voz guitarra teclado o sea piano órgano eléctrico contrabajo eléctrico percusión que más flauta traversa dulce saxofone creo que mencioné el contrabajo percusión todo 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 online las mejores clases online estimados amigos y no olviden espacioajedrez.com para adquirir cualquiera de estos productos o los dos y a la asadita y esto es más casi más importante que los productos diría yo usted se convierte en miembro de espacio ajedrez ajedrez sí pues espacioajedrez.com tres membresías y recibe aquí tengo la lista es larguísima todas estas cosas gratis curso completo de ajedrez grabado en vídeo 32 clases de una hora y media cada una más 24 documentos mini curso de 8 vídeos para aprender a jugar ajedrez análisis con el gran maestro Marcelo Tempone de un montón de partidas entre grandes jugadores estoy hablando de un montón de vídeos 20 30 39 vídeos después vídeos sobre jugadores de ajedrez importante 10 vídeos con lecciones de estrategia temas de actualidad 11 vídeos cobertura del match Carlsen 27 vídeos o sea francamente se volvió loco Pablo Tolosa yo honestamente creo que está para la casa de Orate es un regalo gigantesco gigantesco por comprar uno de esos relojes o la caja con el tablero la segunda guerra mundial que fue aún peor que la primera en términos de daños muertos etcétera también el resultado de cálculos equivocados absurdos grandiosos que produjeron grandiosos desastres la guerra misma el gran error por ejemplo dentro de lo que es el error ya de estar en una guerra pero dentro de la guerra el gran error de Hitler de atacar a Rusia también el mismo error en que cayó Napoleón y ustedes saben que fue en Rusia donde fue derrotada la Wehrmacht ahí fue donde perdieron entre el 75 y el 85% de sus tropas y material el frente occidental fue mucho menos desgastante para la para la fuerza armada alemana pero muchísimo menos es cuestión de ver las listas de muertos mientras en el frente ruso morían millones en el frente occidental morían miles hay una diferencia de 100 o de 1000 a 1 cometió el error de invadir y otra vez cálculos erróneos erróneos cálculos acerca de la moral del ejército soviético erróneos cálculos sobre la capacidad de material que tenían los rusos hay un famoso que ustedes lo pueden encontrar en youtube una grabación que se hizo a escondidas de Hitler hablando con un líder creo que rumano no me acuerdo bien en que Hitler se queja de que no le habían dicho de que los rusos tenían fábricas que hacían 10.000 tanques y decía pero si es imposible deben ser así es imposible ustedes destruyen 1000 tanques y llegan otros 2000 Hitler bueno errores militares errores políticos no tomó en cuenta el invierno sabían ustedes que las tropas alemanas una vez por otra una vez más por un cálculo equivocado creían que iban a ganarle a los rusos en uno o dos meses antes que llegara el invierno por lo tanto no fueron con lo que se requiere para el invierno ruso que es tremendo los soldados no tenían la ropa adecuada los vehículos no tenían los materiales que se necesitan para que no se congelen los motores en un momento dado los soldados alemanes prendían fuego debajo de los tanques para mantener caliente la maquinaria para que el otro día pudieran partir cayeron en medio de la nieve del barro y bueno ahí se paralizó el ataque alemán y ya sabemos el resultado un error monumental y ahora les quiero mostrar el último libro vinculado un libro que estoy leyendo en este momento con otra vez lo mismo la sumatoria increíble de errores de cálculo de confusión en cuanto a los motivos en cuanto a los fines de la guerra porque es otra guerra en cuanto a que hacer la confusión patagüina entre los más altos líderes militares y políticos norteamericanos en la guerra de Vietnam que están aquí súper claros esto es realmente extraordinario porque aquí hay una mirada encima hay hay suficientes documentos testimonios de los que participaron como los más en las discusiones más elevadas que sostenía Lyndon Johnson con su jefe militar con Robert McNamara con los que estaban de embajadores en Vietnam qué sé yo con sus asesores el grado de confusión de no saber qué hacer decisiones equivocadas en el plano político militar que llevaron a que este ejército tan poderoso y que causó tantas víctimas fuera derrotado no calcularon nada no calcularon la capacidad de resistencia de un pueblo sometido a un régimen comunista donde por lo tanto los soldados tienen que ir a pelear porque no tienen otra manera no como en Estados Unidos donde podían salir los jóvenes a las calles a protestar por la guerra no había ninguna posibilidad de protestar si a usted lo enganchaban para ir a la guerra tenía que ir a pelear si acaso los soldados no vietnamitas no tenían casi que comer y se morían de hambre tampoco había ninguna posibilidad de discutir eso no calcularon qué diferente es luchar con un ejército manejado de esa manera cuando el ejército propio tiene otra manera otra estructura y forma parte de una democracia de una sociedad civil donde pueden haber reclamos donde había una prensa que mostraba todos los errores todos los desastres todos los crímenes eso no ocurría en Vietnam del Norte si en Estados Unidos no calcularon la diferencia que impone esa situación en cuanto al talante mental y moral de las tropas en combate no tomaron en cuenta las dificultades que significan luchar en un territorio como el de Vietnam que jungla por todos lados calores espantosos selvas espesas donde no se ve más allá de un metro no calcularon nada no calcularon el apoyo que tendrían los no vietnamitas si les daban tiempo para ir recibiendo el armamento chino y soviético uno uno se entera de estos detalles y se dice en qué manos estamos y podemos hacernos la misma pregunta aquí ahora en Chile por lo demás en qué manos estamos cuál es la sustancia racional de los motivos de los de las pasiones de las agendas qué clase de cálculos han hecho hasta dónde llegan sus pequeñas mentes y digo pequeñas mentes abarcando a todos los que están en los altos puestos aquí o en cualquier otra parte del mundo que llegan arriba y se convierten en presidentes se convierten en jerarcas se convierten en emperadores se convierten en ministros del interior en cualquier cosa y siguen siendo las mismas pobres criaturas medianas ignorantes que siempre fueron la diferencia es que tienen un espacio más grande para dejar la cagada y aquí les pongo el ejemplo más relevante de estos últimos tiempos la guerra en Europa que desató Putin que calculó miren las limitaciones del cálculo que calculó que en dos tres días la guerra terminaba con la conquista de la capital de Ucrania Kiev el control de todo el país el único problema iba a ser cómo organizar el país conquistado después a quién ponemos de presidente a quién ponemos de ministro de esto lo demás allá no calcularon nada y ahí están metidos en un berenjenal no calcularon la resistencia que iba a ofrecer el ejército ucraniano no tomaron en cuenta que durante muchos años ocho años los ucranianos se estuvieron preparando para esto con la asesoría encima de gente de distintas organizaciones militares y de inteligencia de Estados Unidos como la CIA por ejemplo que desde el año 14 estuvieron todo el tiempo montando los sistemas de inteligencia que les permiten ahora a los ucranianos saber dónde está cada tanque y cada general y lo despachan de un día para otro no calcularon que Europa se iba iba a perder tantos temores tantas vacilaciones y se iba a poner firme alimentando con material de guerra a Ucrania no calcularon nada ellos veían esto y así fue el nombre que le dieron una operación especial no hablaron de guerra no hablaban de invasión palabras todavía prohibidas en Rusia la prensa rusa no puede hablar de la guerra o de una invasión a pesar de que eso es lo que han hecho y han intentado cálculos erróneos del señor Putin y sus círculos militares cálculos erróneos acerca de la capacidad verdadera de un ejército ruso que ha mostrado enormes falencias humanas y materiales que se pagan en una guerra lamentablemente con vida porque el error de Putin le está costando muertos no solo a los civiles ucranianos y a los soldados ucranianos sino que le está costando la vida a miles de soldados rusos le está costando el futuro económico a Rusia o sea un desastre monumental por una decisión monumental invadir otro país hoy en día en medio de la globalización es una locura tomar una decisión de ese calibre es garantía de desastre porque mientras más grande el calibre de la decisión más grande el ámbito de todos los factores incalculables que empiezan a interactuar y se convierten en la némesis la némesis cuál es la esencia de las tragedias griegas sino esa la ignorancia en el sentido de no saber o aquí en este caso no poder calcular todo y cómo la realidad entonces ante las acciones cometidas por de Fentón por la ignorancia o por esa forma de ignorancia disfrazada que es el cálculo incompleto todas las consecuencias fatales que tienen las tragedias griegas todas ellas están construidas alrededor de eso y el pecado principal en la cultura griega y que se manifiesta en los escritos de los filósofos griegos es el de la ubris la ubris es el salirse de su medida la soberbia el ir más allá de las limitaciones humanas el tratar de convertirse uno en dios cuando no somos más que una pobre criatura y por lo tanto tomar decisiones grandiosas o muy grandes que traen consigo la némesis podría seguir nombrándole millones de ejemplos más a propósito de los griegos está el famoso caso de la decisión de ir a Sicilia cerca del final de la guerra del Peloponeso que fue un desastre para los atenienses lo mismo una decisión movida por la pasión de las multitudes por intrigas políticas vamos a ir para allá vamos a lograr esto esto y lo demás allá y fue un desastre el ejército completo y la flota completa griega fue destruida amigos este libro en particular que estoy leyendo ustedes ven que voy más o menos en la mitad es soberbio funciona en todos los planos en este plano alto de los grandes jerarcas Lyndon Bynette Johnson el general Wes Moreland los altos mandos Ho Chi Minh Yap en Vietnam del Norte los personajes políticos que se movían en Vietnam los generales vietnamitas la corrupción el nivel de los soldados común y corriente con los cuales tiene millones de testimonios qué es lo que significaba estar en un helicóptero al que le estaban disparando qué significaba ser un piloto de esos aviones que iban a bombardear algunos blancos específicos en Vietnam del Norte y tenían que enfrentarse a la actividad antiaérea a los misiles antiaéreos qué significaba para los que eran derribados y quedaban detenidos por años de años en unas prisiones espantosas todos esos planos desde lo más privado particular de un soldado de un piloto hasta los planos más encumbrados donde se tomaban las decisiones en este libro que con toda razón New York Times Book Review la revista de libros de New York Times llamó Monumental es un libro monumental no es cesado de leerlo porque francamente bueno es un ejemplo más es un ejemplo más de cuán sabio es la política de ir despacio de no enamorarse de grandes decisiones que suponen un cálculo infinito que no existe y que además están construidas sobre la base de pasiones muchas veces las cuales no nos damos cuenta de ellas y creemos que estamos pensando objetivamente y en el fondo estamos siendo impulsados por ese camino por una pasión por un interés entonces una y otra vez la historia humana se convierte en eso que algunos llamaron como les dije un catálogo o una narrativa de crímenes miserias y locuras toda la historia humana grandes decisiones terribles decisiones grandes fracasos no por nada Blas Pascal me parece que fue Blas Pascal dijo que prácticamente todos los problemas que pueden aquejar a una persona son el resultado de que no se puede quedar tranquilo su caso y la gente de verdad muchas veces andan buscando los problemas si no tienen problema se empiezan a aburrir y ven qué cosa hacer cuál es el panorama cuál es la decisión yo no estoy diciendo que uno se tiene que quedar como Buda aunque quizá eso sería lo mejor contemplando pensando en la eternidad pero ya que somos animales de acción y tenemos que tomar decisiones aunque no estemos encargados de tomar decisiones mayúsculas como estas de las cuales hemos conversado esta tarde aún en las cosas menores que nos atañen personalmente mucho cuidado mucho cuidado de no pasarse de la raya lo que realmente es calculable no poner todas todas las fichas en esa en ese número examinar muy bien qué es lo que hay detrás de este cálculo cuáles son los intereses y si valen la pena cuánto mejor hubiera sido quizá lo debe pensar Putin a no haber hecho esa guerra dejar que Rusia poco a poco de algún modo fuera creciendo en bienestar todavía un país muy pobre Rusia no meterse en guerra no destruir su credibilidad su negocio perder ahora el negocio el petróleo del gas que lo está perdiendo probablemente no le importan la vida los soldados que han muerto pero seguramente le importa cómo va a quedar debilitado Rusia todo eso se lo habría evitado si no hubiera caído en esta obsesión de que los ucranianos eran un peligro para Rusia que la OTAN venía a invadirlo porque no esperó a ver cómo se daban los hechos y uno siempre puede esperar estar a ese un paso del abismo porque estar a un paso del abismo y ver el abismo por lo tanto saber que no hay que caminar más es más sabio que estar a 50 pasos del abismo y no verlo y ponerse a correr hacia él a ver si uno alcanza a frenar ojo y eso estimado amigo sería todo les recuerdo los libros de Vietnam este de Geoffrey Bavro una loca catástrofe y este excelente que lo he leído yo creo que tres veces ya la guerra franco-prusiana de Geoffrey Bavro un tremendo escritor bueno yo leí pensando en mis familiares tatara tatarabuelos alemanes por un lado otros franceses otros que quizás se enfrentaron unos con otros en unas batallas que fueron muy sangrientas fue una guerra muy sangrienta no crean ustedes que fue una guerrita chica fue una guerra que le causó miles de muertos tanto a los que la ganaron como a los que las perdieron los alemanes sufrieron miles de víctimas ante el fuego de los rifles superiores de los franceses los franceses sufrieron miles de víctimas ante el fuego la artillería superior de los alemanes fue un desastre malas decisiones grandiosas decisiones grandiosos desastres y eso sería todo por hoy estimados amigos una vez más se me olvidó mencionarles mi libro en su reacción ya les he dicho que este libro se está acabando así que si usted está interesado en ver las grandes y fatales decisiones que se tomaron en octubre noviembre diciembre del año 19 aquí está nos estamos viendo mañana domingo con Álvaro Salas con Álvaro Salas